¿Qué tal gente? Vídeos amnobios sabrosinclantlos en el comentario sobre pelita en el cual bueno estamos a la cuenta de Álvaro En el cual bueno me pido su cuenta para así poder probar al nuevo Per se va de luz a su máximo potencia Antes de continuar quiero decir que el 57% de personas que ven mis videos no te suscritas y eso muchísima gente Así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal O sea 6 de 6, full skins, con Arturo del Caos, con Nafumi y de cuarto llena porque recordemos que aumenta estricas ofensivas Así que bueno ¿Cuál es la diferencia un 6 de 6 entre un 5 de 6? ¿Por qué digo esta pregunta? Porque en realidad si hay una diferencia ¿Vale? Una diferencia que te puede hacer remontar un poco la partida quizás ¿Por qué? Porque al estar 5 de 6 o 12 de 6 puede revivir O sea si está 1 de 6 no puede revivir ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero si está 2 de 6 o 5 de 6 si puede revivir Pero está con la condición de que sí o sí debe tener voluntad firme Pero al estar 6 de 6 ya no necesita eso O sea perfectamente puede revivir cuando ya sacaba voluntad firme Así que eso está muy bueno la verdad porque bueno quizás no sé Tienes la ultimate pero no tienes voluntad firme Pero te mata el enemigo pero como tu ultimate estas 6 revives aguantas un golpe Y bueno tiras la ultimate y posiblemente mates a todo el equipo ¿Vale? Porque esta última pega muy fuerte la verdad ¿Eh? Porque se aplica voluntad firme y encima bueno obviamente hace daño a todos los enemigos Y también da golpe de potencia o sea un daño adicional equivalente a la resistencia del enemigo Y este golpe de potencia la verdad son una de las habilidades que más daño hacen la verdad Es un muy buen daño Bueno recordemos que da falta de recuperación Se aumenta un 40% aumenta el daño y demás cositas Llevaremos a Arturo porque recordemos que puede aumentarse hasta un 15% El ataque, la defensa, la vida y de los aliados humanos Y llevaremos a Nafumi para poder tanquear Y al mismo tiempo porque él también aumenta estadísticas básicas O sea va a aumentar el ataque Así que nada ahora si pasamos con la primera partida Primera partida y pues bueno contra Rey Demonio Contra Meliodas y Demiurger Bueno eh Interesante a ver Nuestro objetivo de esto es simplemente tirar la ultimate Bueno tirar la ultimate Bueno si matamos con Persema ya da igual ¿De acuerdo? Pero la cosa sería probar obviamente la ultimate ¿De acuerdo? La cosa sería probar eso Ahora falta que no pueda tirar ¿Eh? Es que puede pasar ¿Eh? Mmm... Creo que simplemente haría esto la verdad ¿Eh? Sí ¿Por qué no? Simplemente voy a mover cartas ¿Vale? En esta primera partida voy a simplemente mover cartitas Eh... Va a meterme full llamitas o sí Y va a meterme infectar o no va a meterme infectar Creo que solamente va a atacarme full con pura habilidad de objetivo único ¿Eh? Bueno una habilidad de nadie ¿Eh? Pero va a atacarme con habilidades dinarias de Rey Demonio Eso quiero ver ¿Eh? A ver... Ah no no va a atacarme Bueno aguantamos un poquito más Simplemente aquí Podría cargar la pasiva del Perciva, la verdad, porque no importa Mucho, la verdad, porque cuando tira la ultimate No voy a aplicarme la voluntad firme Así que bueno, lo malo es que Tiene la huevada de Nanashi, eso sí Tiene esa cosa de Nanashi que si la Ataco me quita un orbe, y eso No me conviene Eso no me conviene, para nada Voy a curarme Posturita, cartita en área La cual obviamente no va a hacer prácticamente Nada, la verdad, bueno, hizo muy buen Daño, eh, eso más o menos Cartan en área, vale Esta cosa sí hizo muy buen daño Perfecto, ya tenemos voluntad firme Espectacular Y tenemos carta dorada del propio Arturo del Caos, vale, ahora sí tiene Cartas rankeadas, eh, ¿infetar o no Infetar? Ah, no me tiene que infetar ¿Aguantaremos esto? Lo veremos Uh, lo malo es que no recupero Vida, eso sí, eh, es lo malo, eh No recupero vida, ¿me matan a Fumi? ¿Aguanta? Uy, 100 píxeles de vida Maravilloso, eh La ataca, revive Por su reikia Bien, perfecto Ah, bueno, bueno, bueno Ya comenzamos con esa huevada, eh Ya comenzamos, ya A ver Haríamos esto Y creo que atacaría con Esto, la verdad Sí, ¿por qué no? Cartita level Cartita Level 2 No mataremos, obviamente, a Meliodas Pero con esta carta Esperamos que sí o sí, ¿vale? Lo matemos Adiosito Adiosito Vale, adiosito Meliodas Ah, bueno Tenemos la ultimate Y tenemos voluntad firme Y podemos revivir una vez Ah, va a tirarme la ultimate Va a doler No tiré doble carta de Percival Era para poder hacerlo Pero es que Es que no tiene ninguna carta en nadie No tiene ninguna carta en nadie A ver ¡Pum! Bueno Mató a la Fumi Era obvio, vale Porque no tiene nada de vida Va a atacarme con una cartita en área ¿Me mata o no me mata? No me mata Va No me mata el de Miurk Eso sí Carta dorada, eh Por sus huevos sacó carta dorada No sé cómo sacó carta dorada, eh Pero ahora sí Vamos a ver si Percival puede matar a todos, eh Veamos No tengo nada, bueno Eso sí, eh Así que Con todo nomás 6, 6 Y a ver qué pasa Dale ¡Oh, maravilloso! 2.500.000 Ahora sí Pasamos con la siguiente partida Segunda partida Y pues bueno Otra vez contra demonios Contra de Miurk Este, Gelda Y bueno Me lio a su rey demonio Ah ¿Haremos lo mismo o no? Pero esa es una persona real Porque noto el lag Eso sí, eh Así que la Vamos a tener Jodida, la verdad Sí, la vamos a tener Muy jodida Y con esto Cargo la pasiva de Arturo Bueno Ojalá que se me comí Ojalá que se me comí Una carta de Percival, eh Ojalá, eh A ver ¡Uy! Perfecto Bien Voy a poder cargar la última Bien, bien, bien Bien Espectacular Y ahora quiero que El siguiente turno Me dio una postura de Nafumi Y ahí Espectacular todo Y bueno Veremos a ver si la última De Percival Será capaz de matar Una Guilda A la máxima vida Seguramente ¿De acuerdo? Veremos Veremos Carta en área Me bajó más del 30% Bueno Solamente Arturo Bueno No se curó nadie Solamente Arturo Se curó por Por el Arbus Nada más Solamente por eso Pero bueno Tiramos esto Nos recuperamos vida Y mataremos A Melios Obviamente Porque no puedo matar A Gale Todavía Todavía Sí Mataremos a Gale Dale Cartita de level 2 Bueno Cartita de level 1 Mejor dicho No le bajó nada de vida De verdad Sí Leíme de a Gale Sí Vale Perfecto Y tiraremos Esta cartita Dale Mátala Dale Bueno Casi lo matamos Cacito Y tenemos ultimate C6 Preparado Y si me limpiaras Desventajas Eso sí No pude matar A Meliodas Esas cosas Están muy fregadas A ver ¿Qué va a hacer? Voy a recuperar Eso sí Eso sí Voy a recuperar Vida Si me baja Obviamente Tengo 60% Ah Solo meten a Fumi Bueno Se curaron todos Eso sí Vale Cardo su pasiva Cúrate mierda Vale Y ahora sí Vamos a ver cuánto pega Vamos a ver Tiramos esto Y tiramos esto Movemos cartita Y tiraremos una carta dorada Sí Dale A la guilda Porque obviamente No podemos atacar A la guilda A ver cuánto pega Un millón novecientos mil Espectacular No es lo que mata a la guilda Un golpe O sí ¿Quién sabe? No No hay doscientos mil Daño Bueno Prácticamente hemos ganado Ahora sí Pasamos con la siguiente Vida Tercera partida Y contra pecados Bueno Esto es un poco extraño Pero bueno Con la pecados Bueno Esto Y no quiero Tienen ninguna carta Y esto la verdad Creo que ya En la siguiente Voy a atacar En la siguiente Ya voy a atacar Bueno En la siguiente Ya haré mis huevadas La verdad Como siempre He dado A ver ¿Qué hará? Perfecto Y bueno Creo que simplemente Con una cartita Ya Con doble cartita Mataremos Con doble cartita De prueba de persia Ya lo mataremos Una cartenaria Otra cartenaria De persia Y una cartita De objetivo único Y así Vamos a tener La ultimate Vale Go der Se rankeo Eso sí Uy Lo tiene C6 ¿No? Si lo tiene C6 Uy Me bajaron Un 50% Ese golpe Uy Bajamos Un 50% A la vida Máxima Uy Va joder ¿Eh? Bueno Lo tendrá que matar ¿Y qué? Me puede remontar La partida ¿Eh? Por su mente Su explosión La brota ¿Eh? En menos Es muy complicado Que mate a persia Muy complicado Vale Bien Nos curamos Bueno Nos curamos Con el tema De la incinera No sé si me cure Demasiado ¿Eh? Pero bueno A ver Dame una postura Dame una posturita Una posturita Una posturita Una posturita Una posturita Por favor Nada 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 A ver ¿Qué hará? Debo atacar Si o si Arturo ¿Eh? Y va lanzando La carta de Gowler Nada más Bueno Va lanzar La carta de quitar Orbes Que obviamente No va a poder quitar Orbes Debido a Arturo ¿Eh? Puesto también llevar a Arturo Porque Faltaría Que no sé Me quitar a Orbes Por suerte Arturo Tanquea ¿Eh? Eso sí ¿Eh? Vale Veamos a ver Cuanto de un año hace Aparte Creo que ni siquiera Vimos las estadísticas ¿Verdad? No lo he visto ¿Eh? Tiene 48.000 de ataque 321 de daño crítico 199 de por día crítico Tiene unas Muy buenas estadísticas ¿Eh? Muy buenas Vale Ahm No, si ataco con una carta En área lo mato ¿Eh? Lo mato en una No, mejor hacemos esto Nada más Esto nada más Veamos Dale ¡Pum! No pegó crítico Lo malo Se le complica a veces Pegar crítico Eso sí Pero hizo 2.500.000 ¿Eh? Ahora sí Pasamos con la siguiente Partida Cuarta partida Y pues bueno Uy Demiurge Este No lleva la Gelda Lleva el Cedris Nebula Bueno Supongo por el tema El infectar Y Meliodas Bueno ¿Eh? Bueno No tengo ahorita Ninguna buena carta Del propio Percy Versus ¿Eh? Mmm Yo que haré Yo que tiraré esto Nada más ¿Eh? Y voy a ver Que me toca Posturita Cardita level 2 Me reduce vida Pero Él pega En base a la defensa ¿Eh? Así que no importa Mucho Bueno Se purifica Como siempre Meliodas Ahora sí Tengo postura Justamente Justamente En las posturas Bien Ahora la cosa No podré matar A Meliodas ¿Eh? Creo que Podrá aguantar ¿Eh? Encima tiene El buffillo De Danashi ¿Eh? Creo que sí aguanta Si la ataca Ahorita Va a aguantar Los golpes ¿Eh? Quizás no ¿Eh? Me la jugaría ¿Eh? Me la jugaría A que no aguanta Ya que Ya que Veamos Cartenaria Lo que era Mejor Primero tirar El espadazo Que de aquí Espadazo Cartita Lo malo es que no tiene Voluntad firme todavía Y no pego nada Porque no tiene Voluntad firme Ahora sí lo tiene Vale Tengo posturita Level 2 Uy no Tiene una carta dorada ¿Va a meter a infectar? Ah no No me va a meter a infectar Pero tiene una carta dorada Que posiblemente Me mate al Arturo ¿Eh? ¿Verdad no? Sí 71.000 por cada golpe Me mata en una Lo mata Facilito Cartita level 2 No pegará tanto Uh Nahumi murió Y tengo ultimate De Nahumi Eso sí ¿Eh? ¿Tengo ultimate? Tengo ultimate Bien Bien Vale Esto Esto Y ultimate 5 De 6 No es lo que sea capaz De aguantar una Ultimate 5 De 6 De Nahumi La verdad Muy complicado ¿Eh? Posturita level 2 Para aumentar Nuestras estadísticas Cartenaria Para ver si matas A ser que es Nebula Lo mato Perfecto Encima de Melio Ya tiene ultimate Ya tiene ultimate Así que Tenemos que matarlo Si o si Con el ultimate Me remonta Dale Adiós Perfecto Solamente queda De Miurke Y obviamente De cuarto Nanashi A ver si me deja Tirar A ver si me deja Cargar la ultimate Aunque ya se me va Voluntar firme Eso sí Y The Now Tiene ultimate Me está cada rato Tirando la ultimate Eso sí A cada rato Vale No pega nada Posiblemente Con la ultimate Bueno Dependiendo de cuánto está Cuánto está la ultimate A ver Cuánto está La S6 Por ahí Quizás Quizás mata Yena Porque Yena Es muy débil Quizás Tiramos esto Vale Falta que lo mate Yena Si ya la caga Ah no Claro No tiene Ah y no Quitaba ventajas Ah en mi cuenta Bueno es que no me recuerdo Las habilidades de Yena La verdad Casi todo el mundo Lo utiliza de cuarto Y nada más Y casi nunca De tal campo de batalla Vale De Miurke Está solo Con la Nafumi Y Yena Y un Percibar Que si va Todavía tiende a revivir O sea si lo mataron Y tenemos Va a revivir Igualmente Y no lo mató Lo mató Yena Pero casi lo mata Con la nana Si puesto Si lo mataba Si lo mataba Porque aumentaba Un 30% El ataque Con ese Si lo mataba Podría simplemente Hacer Esto Y esto Nada más Posturita Iba a tirar la carta Pero no Mejor no Así nomás Ultimate C6 Vale Vamos a matar A Dimirke Con esa ultimate Y encima Ahora si tengo postura Lo malo es que Perdí un 15% El ataque Porque Arturo Se murió Es lo malo Pero ya que Tiramos esto Tiramos esto Y tiramos esto Así que Así que Una gente 3-0 El video Trabando al máximo potencial Al percibar Última C6 Es casi imposible Aguantar La verdad Lo único La única que aguantaría Es Gelda Por obvias razones Es la única que aguantaría Pero Lo demás Como Meliodas O Demiurge No Mueren de una Mueren de una Por Última C6 Así que nada Si te gustó De un like Suscríbete Acá por muchísimo Al canal Y nada Hablamos